Amigos y enemigos, están invitados Amigos y enemigos, están invitados A mi funeral, pa' que brinden por mí Unos de tristeza, otros de alegría Pero todos juntos, porque ya me fui Cuando esté tendido, que se oiga la banda Música norteña, mariachis también Que traigan cartones llenos de cerveza Y échenme la tierra que me vio nacer Yo quiero invitarlos a mi funeral Antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral No quiero que nadie me vaya a faltar Cuando yo me muera, que toque la banda Esa del recodo que tanto cante Quiero de los tigres el jefe de jefes Y que los mariachis me canten el rey Y así se hacen las tiendas, compa Con todos, con todos, compa Amigos y enemigos, están invitados A mi funeral, pa' que brinden por mí Quiero ver a todas aquellas mujeres Que me hicieron daño y me hicieron feliz Cuando esté tendido, que se oiga la banda Música norteña, mariachis también Que traigan cartones llenos de cerveza Y échenme la tierra que me vio nacer Yo quiero invitarlos a mi funeral Antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral No quiero que nadie me vaya a faltar Cuando yo me muera, que toque la banda Esa del recodo que tanto cante Quiero de los tigres el jefe de jefes Y que los mariachis me canten el rey Amigos y enemigos, están invitados